Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida de Irelia Top de Woku con el señor Ruffalo que está con Nautilus Support. Ahí lo tenéis ahí pegándole al Golem, me está haciendo la venganza. Y nada, vamos a jugar este matcha de forma pasiva que el Renekton está fuerte. Bueno, vengo de no jugar en todas las navidades, así que no me tenéis muy en cuenta si fallo unos cuantos clics. Pero bueno, a ver qué tal sale la cosa. Espero que Rafa me cargue, eh. Te confío en mi Rafita. Voy a pillar Irelia porque así retomo un poquito el contacto, ¿sabéis? Si ahora mismo me pego una W, va a aplicar Thunderlord. Tengo que tener cuidado porque como aplicar Thunderlord me pego una Tarrostia. Tarrostia. No. No me he pegado la Kudy. No. 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 ¿Cómo vais abajo? Hablamos de matar y forzar todos los armas. Vamos bien. Bueno, bueno, bueno Yo estoy un poco frío, tío He feado algunos Laskins que no debería, pero La cosa va bien Vale, gracias Badernerf y Irene por avisar, tío Ya lo he cambiado No puede ser ¿Qué dices? Está muy buena, la pinza te agradará Buah Joder, estoy muy frío No fallo, o sea No, tío Lo tendría que haber matado No voy a denegar todo esto, al menos, espero Please Me das como al final me voy a morir por intentarle matar Es que no lo voy a poder matar, tío, se cura un montón Puta Bitch Vale, last word Es que Se me puede comprar el bacteria de juego entero, tío Optimizó más el oro Si realmente me da que comer flófugos Quiero subir un poco el volumen del oro Ahí te veo, Rafa, 1-0-2, stompeando Sí, sí, tío Lleva, cállate Dice que me garrilleats, tío No puedes decir que no, ¿no? Sí, claro Tío, no controlo el daño de Irelia, tío Pensaba que me lo cargaba Empanado, tío Se me ha quedado uno de vida, macho Hola ¿Y este? ¿Qué dice? ¿Qué dice, amigo? El rey leí tome a pillar el 6, tío Es que Sí que va a pillar el 6 Talía como el exante, tío Entonces paso de tirarme Bueno, pues no lo hubiese tirado Hola ¿Se me ha apostado que coincide? What? En verdad sé lo que ha pasado Oh, no Oh, no De puta madre, hermano Tengo... No, tendré telepon en dos minutos para bots Vale Ese, hay zurote Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Eso, lo mismo digo Bienvenidos todos a nuestros streamings Hemos vuelto ya de las vacaciones de Navidad No sé si Rafa había hecho algún stream antes ya Ah, uno, uno solo Pero vamos, que ya estamos aquí De vuelta para todo el 2016 Estompear todo el año junto a vosotros Dios, tío Cooñe, este minion, tío Vale, amo un buen medio Fallen muchos clics, tío Chupadme, hermano No sé si, tío ¡Suscríbete al canal! 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 El primer basurero, uno barrido Venga, ¿dónde está el otro? Bueno ¿Tiene R la Lulu? No ¡Lol, tío! ¡Una! No sabía A ver, a ver Yo creo que aquí me puedo hacer la play Ah, tío, si no me llegaba a comer ese tower hit Me la podía hacer Si aquí llevo Llevo hasta menos verde, tío Ahí me hago la play, tío Soy un malo ¿Qué puto malo? ¿Tiene mucho oro, macho? A ver, vamos a comprar Venga, el quinto que nos lleva justo, tío Comprar Pinks Pinks A ver si ahora va mejor, gente Decidme qué tal va ahora A ver si va mejor Gente, acabo de tocar una cosa Para ver si así va menos verdeado Eh, los recursos de internet que consume Digamos Eh, me deja de gritar como loco Esto lo podemos acabar, eh ¿Me han donado 20 euros? ¿Me han donado 20 euros? ¿Cuán? ¿Ara? ¿No lo ha visto aún en el stream? Qué asco Yo no he escuchado nada, ni he visto nada Yo creo que está buggeado el Twitch Alerts, eh Sí Sí, mira Broly6666 Muchísimas gracias por la donación de 20 euros Siento Yo no lo he visto No me he enterado de nada No ha salido en el stream Rafa, sí que tienes razón El Twitch Alerts no va bien A mí me acaba de saltar un follow, eh Así que Pues a mí Tú, Siba, ¿cómo te has enterado Que me han donado 20 euros? ¿Cómo te has enterado? Lol, pues Ha salido en la pantalla Y yo no me he enterado Muchísimas gracias, Broly Por la Por la donación Y sí, tío Voy a hacer directos ya Con normalidad En el 2016 Simplemente he estado Estando en navidades Tramándome las un poco de vacaciones Porque este 2016 viene Con muchísimo trabajo por delante Con un proyecto enorme O sea, bueno Con un muy buen proyecto El cual va a requerir muchísimo tiempo también Y ya no solo Como competitividad Sino también como Como streamer Y como youtuber Así que De ahora en adelante Voy a dedicarle Más tiempo que nunca al LOL Así que sí Vas a tener muchos directos Y Gracias por la donación Sí, Rafa Algún día te contaré Si quieres Temos unas birras Rafa ¿Cuánto quieres quedar Para hacer una cervecita juntos? Un café Y te cuento un poco el proyecto A ver Yo tengo ganas de pasar el año En Barcelona, tío Así que ya sabes Vente conmigo Ya está, tío ¿Te vendrías o qué? En verdad Vamos a hacer cera Aquí en Gerona En fin de año, Rafa ¿Te quieres venir? Hombre, yo tenía pensado Va mal Va muy mal Aún va mal Si te apuntas Ya te digo Se vienen muchos amigos Se vienen muchos amigos Se viene hasta el hermano De la yema Que no conoce a nadie Se viene todo el mundo, tío ¿Qué hablamos, tío? Go, go pam Go pam Tienes lag en el stream Voy a ver si así va mejor, tío Voy a bajarlo un poco más Estoy minimizado, Rafa Se está matando, eh, Reven ¿Really? Eh, XD Hijo puta Bueno, ahora mira Estos van a morir El basurero El basurero, sí El basurero Mira, mira el KS ¡Ay! El basurero XD Oh, puta Acabas de espacio Apenso, tío Claro El basurero El basurero, dice A mí no me vas a hacer del basurero ¿Hola? ¿Quién me ha pegado así? El amumu va full AP, chaval Venga, Rafa El amumu pega que te cagas, eh Te va a matar, ya verás Que sí, que sí, que sí F, F Mira, mira el Lucian, tío Se le están rompiendo la torre Y el pavo sudaba infinito, tío Le sudaba el parmío ese, tío Ok, vale Después me avisando, tío Es que, de tanto tanto pongo porno, tío Habías sido tú quien había empezado el surrender, tío Tendría que haber aceptado ¿Y qué dices, Yema? Te pongo porno Y te dará Deja el porno, por favor, Llenita Es que tú no me complaces No me quieres Chavales Siempre estás jugando al ron No me das ¿No os dais cuenta de lo que me acaban de hacer a mi dignidad, sabes? O sea Fuera de mi caso ¿Te puedo enfocar ya? No Mirad ¡No! Qué guapa, eh Qué preciosidad, eh Ya no te estoy enfocando, tío Una mierda Te vienes que soy gilipollas Bueno, pues nada ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Rafita, el byte, el byte del AFK Hostia, hostia, estoy negado, tío Me he hecho a mí que era un byte del AFK, tío Ah, es un byte, tío Estoy muerto Ah, no estoy muerto, no Ah, sí Es un byte, tío El Rafa haciendo el byte del AFK, ¿sabes? Claro, tío Para que yo me lleve un doble ¡Qué bonito, qué bonito, tío! De nada, de nada, tío Aunque ha sido 2x2 Pero, 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 pero Pero qué bonito igualmente Es lo más bonito que han hecho por mí nunca A ver si yo me aprendo un poco Y sí, tío ¿Dónde está mi legal de Navidad? Algo que no tengo Es así, eh Bueno, me podría cargar la luz en ese Te lo juro, el Amu pega una locura, eh Sí, sí, es el que... Mira, le voy a hacer tolcares Se voy a hacer ver que me voy a base Y de golpe... Sí, sí, que va full AP, eh No iba a pegar una hostia antes que me ha dejado loco Y el tag se va a la puta Estamos haciendo un throw by the way eh ¿Ves? Es que hasta la gente te dice que me tienes que comprar algo para Navidad Gente, nada, nada, ni un beso nada Por un beso si, pero nada Vamos a groupar porque esto... bueno, bueno, bueno Te regalo la entrada de la discoteca del fin de año Venga, lo mejor Tengo adopción, ¿o no? No tengo, tío Vale, vamos a tener que a la jungla Podemos tirar el inhibidor, eh No me pueden conmigo esos ¿Intentamos tirar el inhibidor, Rafa? O... bueno, es que son cuatro en verdad, eh Está la cira ¿Qué dices? ¿Son cuatro? ¿Quieres que lo intentemos o...? Nada, esperamos, esperamos Vale, vamos a hacer las cosas bien Te dejo este preparado ¡Oh! La puta Lulu Te va a joder, eh Es la W Bueno Bueno, yo voy a tener lock Ah, tengo yo el electrificador, LOL Voy a reventar Avísame cuando me salte, tío Que yo nunca me entero Que no sería de Gary No me acuerdo Te pones ahí muy dorado, tío Puedes mirar las tags arriba de tu... Sí, sí, sí Pero se mueven panos siempre, eh Eso es una habilidad, un básico, te mueves Creo que mover también, eh Salta uno y dice que solo estoy contigo por tu dinero ¡Ay, Dios mío! Mira, Lulu arriba, Ingariamos Sí, sí, sí Qué poco te conoce La he ativado Gua, tío Perdemos esto, eh El TAC ha entrado súper mal, tío El Zed ha muerto sin tirar la E3 Yo no he hecho nada Me he enfocado tanto de flashear y intentar escapar Vamos a ver Me he sentido en esta teamfight como que... Al que no le he bajado yo la vida, nadie se la ha bajado, ¿sabes? Pero bueno Ese teamfight no lo he hecho mal, tío Tengo loquete ahora Tengo esto, yo tengo todo Me voy a hacer más interest y esto Ellos tienen un combo, eh Bueno, un combo no No, hombre Lulu que está rota, tío Tienen mucho daño y Lulu... Les da supervivencia Tengo teleporte Si hay alguien por ahí puedo cazar Vamos, vamos a... Rosyamos Nashor, Rosyamos Nashor, eh Puedo tirar TP Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Pues nada, tío Vale El throw Haría pensado en el comeback estos, ¿sabes? En plan... ¡Eh! ¡A doble el comeback, no! Sí, 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 sí Y el Amumu es el rompe esperanzas, tío Todo va ahí, tío, todo va ahí, tío, ¿no? Y ahora van a ir y la Lulu va a hacer una prueba a la historia Quizá no, pero echa la UTI Tifa ¡Oh! Que puedo, ¿sabes? Te oplayé a la Lulu Quería asistencia, tío El FED, tío, se ha quedado con las ganas Vamos, media, acabamos ¿Cuándo empieza la EDH? No lo sé Quizá en enero, ¿no? Eh, supongo... Algo más tarde la LCS, supongo que empezará La LCS empieza el 14 de enero Pues supongo que la... Devise a tomar el 20 o así, ¿sabes? O en febrero, sí No hago menos Por ahí andará la cosa Que probablemente me vaya a Turquía, tío Sí Yo me voy a ir a Turquía con Rafa ¿Qué no? Yo lo veo ¿Matamos a ese? Es que se han suicidado, tío Solo tenían que venir a medio que acabamos la partida Vámonos, anda Estoy muerto, tío Ha sido un placer, Rafa, que lo sepas He flaseado porque puedo, ¿sabes? Hombre, si puedes, ¿por qué no hacerlo, tío? Bueno ¿Vas a dejar que alguien te diga lo que no puedes hacer? Bueno Eso es tú Uy, 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 que me vienen aquí enfadados Están cabreados, tío No se muera nadie, por favor Por favor, por favor Un poquito Por favor A ver si conseguimos aquí no hacer el throw Vamos a citar el farmidito La plata La plata Yo he puesto esta wave Me voy a hacer el rojo Me voy a comprar ¿Ya se me viene el streaming o qué, gente? No hay nadie que se queje, Gemma No ¿Qué estás haciendo? Nada Tienes cara de estar haciendo algo malo ¿Qué estás haciendo? Gemma 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 Mírame Quiero que trae amor Gemma Que no me fío Nada bueno has hecho No he hecho nada La gente me ha preguntado Gemma Si no se pone gordo de comer Que va Lo querías igual Pero si ya está gordita ¿Vale? ¿Ves como habías hecho algo malo? No puedes hacer nada Me das un pesito No estoy gordito Estoy fuerte A mí me gusta su barriguita Y sus tetitas Oh, que gordo Chavales A mí me gusta No estoy tan gordo, ¿vale? Estoy de buen año A ver, me he engordado unos kilitos Hay que decirlo Pero... Uy, esto está comete Hazme en paz, ¿ves? Tengo barriga, tío No tengo tableta principal Precisamente tableta no tengo Qué guapo Yo quiero flanquear, ¿eh? Y si me voy a bot Mira la web de bots Baby bot, entonces Pero... ¿Cuánto crece el TP? 30 segundos Pero es que... Puedo tirar torre, ¿eh? Levan ¿Quién me viene? Al aparecer están los Renekton Están cazados aquí a la gente Estás uno contra uno, Vado, ¿eh? ¿Qué tal vais ahí? Te están yendo Estamos tirando top Ostia, que estoy en selección de campeón Uala, casi se me pasa Me hemos ganado Estoy aquí No, 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 no No he tirado el inhibidor No lo he tirado Está un hit, ¿eh? El inhibidor No lo he tirado El inhibidor No, pero acabáis la partida ¿Qué le cojo contra Ilya hoy? Contra Ilya hoy Algo que le hagas uno win Irelia, si no sabes jugar No va a dar todo mal ¿Le cojo Irelia? Bueno, a ver Te va a castigar Ralfi Es fuerte en línea Pero si le haces uno win le batas Si te juegas Irelia, sabes cuando entrar Le puede matar Renekton también ¿Por qué no lo harían tan Kenji? Es que la gente es retrasada Renekton va bien también No, Renekton no Pues nada Pues nada, Ralfi, también jugado Vale, Irelia Easy win Esta partida podríamos haber acabado los 20 minutos Pero en la que... Los throws Es para darle emoción Ahora, un momento, Jevita Despido del vídeo Pues nada, gente Espero que os haya gustado esta partida de Dukukun Raffalol Recordad Que si os ha gustado Podéis seguirnos a ambos en Twitter Y también en Twitch Y igual que... Bueno, para la gente de Youtube Pues podéis suscribiros al canal Muchísimas gracias por haber visto esta partida Esta es la primera de muchas del streaming Aunque también para la gente que vea esto desde Youtube Pues eso, ya he vuelto Vais a tener ya otra vez vídeos diarios Probablemente dos vídeos diarios Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Esta partida Y vamos a seguir con más Ya os digo también He llevado mucho tiempo sin jugar Estoy muy, muy, muy frío Pero espero que... Que en las próximas partidas juegue algo mejor Porque he fallado muchos clics, tío He fallado las hits He fallado cosas que podría haber hecho He olvidado una play en medio Que me acuerdo que estaba contra Cira, Renekton y Lulu Y yo os digo que ahí... Me podría haber hecho al menos dos, seguro Dos, seguro Y tres Y me he comido un double hit He hecho gilipollas y me he muerto Así que nada, muchísimas gracias por haber visto todo el vídeo Y vamos a seguir con más Diles adiós Diles adiós, yo no No, nada No ¿Pero por qué eres tan tímida? Adiós Soy tímida, ¿sabes? Adiós Adiós